Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 Y este jueves. Gracias por ver el video. le doy por favor. Gracias por ver el video. es algo muy apasionante. y que te has cargado. le doy la mochila. antes de ver el video. no, 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 no. ¿Cómo, no, 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 no. ¿Qué? espero. pregunta, ni la esperaba aparte y la agarró al principio con mucha sorpresa, ignorancia y al principio sobre todo las primeras dos semanas temor la verdad que temor se comunicaban tantas cosas y sí me asustó, la verdad que pensé que estamos acercándonos al fin del mundo pero en la medida que pasó el tiempo, lo fui poniendo en su lugar al tema y ya el temor ese inicial dio lugar a un respeto a la situación a un cuidado, a una cautela pero también a la convicción de que obviamente esto no era tan grave ni el fin del mundo y que había que seguir con cada cosa con todo, la vida cada uno desde los colegios a los chicos hasta las compras y después por supuesto la empresa seguir trabajando así que fue un proceso fue un proceso como todos para mí fue corto el hecho de como actividad exenta que tenía mi compañía por hacer alimentos me obligó a estar funcionando igualmente desde el primer día eso también ayudó pero sí te diría que inicialmente me causó temor fueron te diría más que nada la primera semana y la segunda semana después ya entrar a poner la cosa en su lugar aparte de bueno justamente la condición esencial por el tema de alimentos te digo como ese esa apertura y esa continuación y bueno me sumo un problema más a la mochila dijiste vos esto es desconocido pero bueno será otro problema que resolver a los que quedaron cerrados que tuvieron que liderar desde la casa tal vez se les complicó un poco más vos que tenés tantos conocidos y que estás en el mundo de las pymes y no por supuesto viste bueno el universo este de las pymes como vos sabés perfectamente mejor que yo Juan vos estarás el humilde en el conocimiento sabés mejor que yo como es este universo es muy diverso y hay mucha gente que obviamente no tuvo ninguna actividad ninguna actividad durante muchísimo tiempo una situación muy muy difícil yo lo que quería decir es que el hecho de haber estado en actividad me hizo hacer más rápido un proceso de esta novedad que fue el COVID sí 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 a mí me tomó de sorpresa también como vos decís por ejemplo estaba de vacaciones me fui en febrero vuelvo en marzo y como habíamos ido al exterior con mis dos nenas y mi esposa estábamos corriendo de atrás al problema porque teníamos doble ciudadanía entonces tenía ciudadanía italiana me estaba por subir un barco y como era pasaporte italiano no me dejaban subir y ahí claro tengo mis suegros en España y nos seguían contando todo que estaba muy jodido todo y yo decía uy cuando llegue a Argentina te voy a explotar en Argentina bueno llegamos el 9 de marzo el 10 dictan la cuarentena obligatoria para todos los que habían ido de viaje al exterior qué sé yo y después ya enganché con la o sea que nosotros estamos desde el 9 de marzo que regresamos al país y estamos encerrados digamos nos tocó nos tocó nos tocó eso ahora salimos un poco espacios al aire libre pero la verdad nosotros estamos siempre seguimos en casa así que te digo que me tocó y pasé por todos los estadios por eso me encanta preguntarles a ustedes los empresarios también como como las fueron llevando a los que tienen sobre todo posiciones como vos de liderazgo y ahora estás o sea obviamente desde siempre en Inca hace muchos años contanos un poquito de cómo va la empresa pero después vamos a Monapi porque esto es una movida increíble con este valga la redundancia Movimiento Nacional Pymes así que cómo lo llevas a Inca y bueno el liderazgo todo y con has tenido temas con los protocolos tuviste algún problema así de COVID y enfrentarte a algo así duro o por suerte la fueron llevando no por suerte la fuimos llevando nosotros tuvimos un tiempo de adaptación viste que hubo antes de la de la cuarentena rigurosa ya hubo ya se venía se veía venir todo esto y nosotros empezamos a preparar el el home office por suerte lo hicimos con bastante eficacia y pudimos seguir trabajando prácticamente al igual que cuando íbamos a la oficina la verdad que toda la gente se portó bárbaro porque viste al principio había como un desconcierto y hablo de cosas específicas del trabajo de la gente del ánimo concierto abrumados por ahí algunos asustados también el miedo estaba en todos lados desanimado también sin embargo la fueron llevando para adelante acomodándose todos y desde el punto de vista de lo que es el centro que está en la ciudad lo que era la zona más compleja que era acá la oficina en Buenos Aires lo pudimos manejar muy bien gracias a la adaptabilidad que es un tema que yo siempre hablo dentro de Monapi de la gente que tenemos del elemento humano y la capacidad de adaptarse a cualquier situación y bueno y después la fábrica como la fábrica está en el interior la verdad que llegó mucho después ya se habían adaptado digamos adaptaste Lamba capital federal y después era lo más candente estaba en llamas entonces después al principio aparte el riesgo la amenaza de contagio era todo acá al principio y después se revirtió ahora pasó más al interior y bajó otra vez ojo que ahora está pasando otra vez Ciudad de Buenos Aires está empezando otra vez la curvita hacia arriba lamentablemente pero nosotros ahora armamos un esquema de home office y donde por supuesto con el tiempo fuimos ajustando cosas ahora estamos pasando en los primeros meses no pasó nadie por la oficina ahora estamos pasando para obviamente regularizar algunas cosas que necesitabas hacer se había lo que decía se había digitalizado todo el trabajo con muchísimo éxito realmente a una velocidad con una comprensión de la gente ágil viste pero bueno después hay algunas cosas que tenés que tener papeles registros físicos entonces bueno se está terminando eso pero estamos preparados para ver entonces ya ya se usó si si como office y si no hay que ir no hay que ir o por ahí ir poco para tener eso al día y nada más y bueno y después en el interior la cosa fue llegando más lento igual nosotros ahí ya teníamos tiempo de implementar todos los protocolos y aparte en los procesos nuestros hay muchísima distancia entre persona y persona así que eso gracias a Dios nos impactó como a todos sí obvio nos impactó pero bueno ya pudimos ir manejándolo la verdad que súper afortunado en que estaba el interior donde tienes toda la planta de producción tengo así conocido frigorífico 500 personas 400 casos de COVID al mismo tiempo o sea qué desastre viste cuando te pega les pegó mal o sea bueno ese tipo de cosas entonces digo que los empresarios como vos que la vieron que pudieron armar los protocolos que lo trasladaron a la planta de producción que tuvieron ese tiempo digamos para adaptarse a esto porque al que lo agarró mal parado le ha pegado más fuerte bueno las fábricas con mucha concentración y de todas maneras viste la realidad también es que nos agarró después de dos años a nosotros muy muy duros con lo cual el ritmo de trabajo también estaba bajo o sea no había una intensidad de trabajo ni la hay ni viste de presión de horarios porque porque el capital de trabajo como parte de lo que fue el proceso de los últimos tres años y como parte de lo que ahora estamos planteando como Monapi digamos parte de las causas de lo que se dio al final que terminó en Monapi es que la compañía también entró frágil entró débil con poca capacidad a la pandemia entonces trabaja a un ritmo del capital que tiene entonces eso de alguna manera ayudó a que no fuera más compleja la situación lamentablemente sí lamentablemente y afortunadamente por la parte sanitaria pero únicamente por eso después por el resto no es muy afortunado el tema por el cual nos estaban produciendo como corrupción y lógico lógicamente no 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 eso es lo que dio pie un poco no eso pero una serie de cosas junto con eso que dieron pie a esta esta formación o este planteo de Monapi que entraremos cuando vos digas pero ahora ahora entramos ahora entramos simplemente simplemente meterte ahí bocadillo en el medio para cerrar le vamos a poner un moñito al tema de Inca y que espero que no pero para terminar eso también me parece importantísimo decir respecto a la gente en la planta que que se movió siempre con mucho compromiso y mucha responsabilidad compromiso por por seguir trabajando y responsabilidad con el tema del COVID todos han sido sumamente cuidadosos este también hicieron su proceso viste de temor al principio y después un respeto y cautela lógica más tarde pero la verdad que mucha conciencia viste eso hay que hay que rescatarlo la gente tiene mucha conciencia de las amenazas y de cómo y de cómo portarse y también comprensión de que si hace las cosas razonablemente no hay problema así que bueno también es importante resaltarlo eso gracias por la aclaración y bueno saludemos a la gente de tu planta que se ha aportado también y a todos los mandos medios que han liderado los equipos como corresponde y para ponerle el moñito a Inca creo que el otro día lo hablamos hace más de 30 años yo entregaba a mis 15 años con una bandeja llevamos con una canasta mi padre tenía un bar un comercio gastronómico y le llevábamos los almuerzos nos comercializaban y ahora me da un gusto terrible tenerte haciendo un vivo porque son las cosas de la vida yo tenía 15 años y estaba llevando los sanguchitos los almuerzos y las gaseosas y las ensaladas a la planta y ahora estamos haciendo un vivo juntos así que ya lo charlamos en privado pero me encanta decirlo también son las cosas de la vida fue muy emocionante cuando me contaste eso acordar tantas cosas lindas y se la conté a todos mis primos que trabajaban siempre trabajaron conmigo en la oficina y nos reímos mucho nos acordamos mucho del restaurante de tu papá y íbamos mucho a comer ahí claro me dio un gran gusto cuando ahí asociamos Inca porque estuvimos en Empimerados el programa de los lunes con Claudio y Stefano y después lo charlamos unos días más tarde así que un gusto entonces con esta pequeña anécdota le damos un cierre a Inca si te parece bien porque la verdad que ahora con el tema me emocionaste cuando te escuché ese día hablando del movimiento nacional PyME que te pusiste como digo yo en la mochila más de 200 empresarios PyME que bueno frente a la adversidad de este contexto que tenemos hoy por hoy y frente bueno no solamente hoy sino que hace un par de años que ya venimos complicados conformaron este movimiento nacional para reunirnos a todos las micro las pequeñas las medianas los emprendedores o sea todo lo que sea el mundo PyME y emprendedor tienen que estar unidos en este gran movimiento y bueno yo te doy un puntapié que vos lo tenés mucho más claro los números pero me o sea con 170 tributos entre municipales nacionales provinciales todos ya tenemos una gran soga en el cuello todos asfixiándonos como para no poder ser competitivos como corresponde a partir de ahí vos sabés todo lo que tenés que contar porque tenés muy claro unos números y estas propuestas que han que han esgrimido ustedes y están buenísimos si bueno gracias gracias por la introducción a eso Juan y si hoy son más de 600 empresarios y tenemos 40 mesas en todo el territorio nacional desde Palpalá Jujuy hasta Río Grande Tierra del Fuego empresarios PyME que todos todas esas 40 mesas tienen de 2 a 5 en algunos casos hay que 50 adherentes todos comparten la misma problemática que nosotros hemos detectado que proviene básicamente de una mirada de principios de no de no entender que el eje motorizador de la economía no es el que nosotros normalmente pensamos que es que justamente las pymes no pensamos que son las pymes sin embargo ese universo pyme es el eje motorizador de la economía de la economía argentina de hecho si vas a los registros a las estadísticas duras de la Argentina y vas al Ministerio de Economía al Ministerio de Producción al Ministerio de Trabajo a donde quiera vas a ver que el 42% del PBI argentino lo hacen las pymes es decir si vos sacas al Estado porque el PBI se reparte entre el Estado las grandes compañías y las pymes el Estado es el 45% y las grandes compañías el 13% o sea que si vos sacas al Estado que básicamente no es generación de riqueza el PBI se entiende como generación de riqueza el Estado es casi todo gasto no digo que esté mal ni bien pero es gasto no es generación sueldo jubilaciones del Estado es muy poco la generación por ejemplo la parte que es YPF pero es muy poco así que el universo pyme es el 75% del PBI privado por ejemplo toda la generación de riqueza de Argentina probablemente está en el 60% es el jugador más importante de la economía en términos de generación de riqueza cuando miramos a Europa por ejemplo el modelo italiano de las pymes llevan adelante el corazón de un país pero lo toman así y las respetan de esa forma nosotros tenemos una visión de pyme clase media estamos ahogando la clase media y bueno y ahogando con impuestos a las empresas y a veces no entendemos que para un empresario pyme a mí me encanta decir bueno el dinero genuino en las organizaciones ingresa a través de las ventas entonces no tenemos instituciones empresariales en el país que enseñe a alguien a vender entonces tenemos ahí ya tenemos grandes deficiencias de proceso por un lado por otro lado el empresario pyme tiene como a su hijo la empresa o sea el empresario pyme se puede morir de un paro cardíaco si le va mal a su empresa o sea hipoteca sus casas liquida sus activos para reinvertir ahí saca créditos para y se endeuda más con porcentajes muchas veces onerosos para poder mantener las fuentes de trabajo de hecho en esta pandemia se han sacado créditos para poder pagar sueldo endeudándose con grandes porcentajes o sea las pymes son el corazón somos me voy a considerar pymes también somos el corazón del país generamos empleos generamos riqueza manejamos el PBI o sea qué parte no estamos entendiendo como país de que tenemos que cuidar y que haya más pymes más emprendedores más leyes de economía de conocimiento lo que fuere como para que aportemos generación de empleo genuino divisas ingresos no sé por qué no la ven con la claridad que vos explicaste el otro día en cinco minutos los números que habían visto hasta cómo con una reducción de impuestos podríamos ser más competitivos claro bueno te estás completando justamente el universo pymes genera el 42% del PBI pero el impacto de la generación de riqueza es mayor mucho mayor porque el estado juega en ese porcentaje si no sacas al estado es el 75% y además es entre el 65% y el 70% de la generación de empleo nacional es lejos el área el universo más importante de la economía y sin embargo no tiene un tratamiento y un sobre todo un foco sobre la problemática que tienen los los jugadores que están en ese universo entonces bueno el planteo de 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 Monapi es ocultamos para adentro con todos los empresarios las problemáticas que básicamente son cinco y y y que compartimos masivamente y aparte es impresionante que vos digas como lo comparten desde Palpalá Jujuy hasta Río Grande Tierra del Fuego y sí y todos y todos por igual entonces este bueno entonces es el momento si si todos estos tipos tienen el mismo problema y estos tipos generan el 40% del PBI y también generan el 70% de empleo bueno pongámonos a ver qué pasa cómo resolvemos cuáles son estos problemas y son cinco problemas uno es el endeudamiento que traemos de los últimos tres años de tasas al 110 120% la PYME ha pagado básicamente el capital de trabajo es la tasa más cara la que va la PYME entonces ha pagado su deuda entre dos y tres veces en los últimos dos años y debe el 100% de capital si ahora tiene que volver a pagar la deuda y ponerse a reactivarse después de la pandemia puede hacer una cosa o la otra o sea vamos a poder recuperar el empleo o vamos a pagar la deuda estamos hablando estamos hablando de un problema de la deuda que hay que hacer un desendeudamiento segundo el tema del financiamiento esto hicimos un análisis a fondo dejame hablar dos minutos acá que gran parte del problema que tienen las PYME es que no existe financiamiento para Universo PYME más allá de que todo el mundo tenga el recuerdo en la conciencia la cantidad de anuncios de líneas de crédito para PYME yo te puedo confirmar que a diciembre del año pasado el 19 diciembre todo el préstamo todo el préstamo del sistema financiero al Universo PYME eran 400.000 millones de pesos pesos más pesos menos que son 6.400 millones al dólar de 60 del año pasado eso significa y te voy a llevar para que puedas comparar que es el 1,5% del PBI para un sector todo el financiamiento que había para un sector que produce el 42% del PBI es solo el 1,5% del PBI por eso por eso digamos si vos al órgano que te genera el empleo y la riqueza le metes un torniquete terrible que lo paralizás como es este un esquema financiero que no financia nada lo que tenés es desempleo y pobreza que es lo que tiene Argentina entonces nosotros nos pusimos hacer un análisis profundo de esta situación el desempleo y la pobreza y la resolución para este drama que tiene Argentina que es el drama que tiene Argentina que es lo único que viene a estar hablando los políticos y toda la funcionalidad económica es cómo reducimos el desempleo y la pobreza es dar trabajo y la respuesta para dar trabajo son las pymes entonces financiamiento para las pymes a tasas baratas así como el teligo tasas baratas tasas mucho más baratas que las que están en el mercado y hemos podemos hacer unos números para demostrar que lo que pueda costar como costo hundido del subsidio de tasas se recupera larga y ampliamente con mayor PBI que generarían las pymes debido a... mayor PBI vuelco al consumo entre el financiamiento entre el financiamiento que no tenemos bueno obviamente la presión impositiva y por otro lado las cargas... pero el financiamiento es una parte importantísima si vos no tenés obligación vos le podés poner abono a las plantas pero si no le pones agua para que no van a crecer y el ejemplo del torniquete me parece genial ¿cómo considerás que existe financiamiento si todo lo que es es el 1,6% para un sector que genera el 46% eso da por consecuencia una información asombrosa que el apalancamiento de este universo por cada dólar para el crédito por cada dólar que nos prestan generamos 26 dólares de PBI no existe en ninguno de los otros dos universos ni la grande compañía ni el Estado generan ese apalancamiento porque si te vas al monto de deuda que tiene cada uno de esos sectores las grandes compañías te generan 2 pesos por cada peso que le prestan y el Estado que debe un PBI y genera 45% del PBI te da medio peso por cada peso que le prestan entonces encima las pymes tienen la mayor eficiencia de todas a diferencia de lo que normalmente se conoce y se transmite bueno eso es el punto el tema financiero y después entramos en los temas profundos de lo que hace al impacto de los negocios que es la presión tributaria hoy los negocios no cierran con tanta presión tributaria y de hecho la resultante es que tenés la mitad de la economía en negro número más número menos tenés entre un 40 y un 50% de la economía en negro eso es porque ya no se puede pagar entonces por otro lado cae su peso que vos deberías barra podrías barra deberías estudiar bajar la presión tributaria para formalizar más actividad económica y mantener la recaudación y cuidar al empresario para que tenga facilidad de contratación y de generación de puestos de trabajo ese es el cuarto punto yo estoy tratando de ir ordenadamente endeudamiento viejo desendeudamiento falta de financiamiento falta crónica de financiamiento hay que tener política de financiamiento que nosotros planteamos ahora voy a llegar porque al final planteamos una nueva ley nacional y ahora te lo voy a explicar donde se va resolviendo cada uno de los temas y por último el cuarto punto así concreto es la carga social otro problema la carga social que vos que implica que hoy en Argentina depende de los sectores estás pagando el sueldo en mano de un empleado y después estás pagando 60% más o hasta un sueldo más al Estado bueno entonces ¿qué significa? que una pyme está pagando dos sueldos por la productividad de una persona cuando probablemente ese mismo pyme podría pagar dos sueldos a dos personas o sea estamos hablando de una persona más o trabajando el doble de gente entonces y ahí empezás a resolver el tema de pero pero entonces te chocás con no la carga social es muy importante porque son como siempre digo son las conquistas sociales de Argentina después se la liquidan le meten la mano a la ANSES a la caja de ANSES le sacan toda la plata para pagar ¿de qué conquista social me estás hablando que hay un 40% de pobreza y mal desempleo que nunca? o sea vamos a buscar emplear a la gente entonces tenés que bajar ahí de vuelta cargas sociales para generar empleo formalizar el empleo trabajar sobre eso hoy hay 4 millones de empleo en negro trabajar sobre eso y generar una ecuación más sana mucho más genuina cargas sociales más abajo nivel de recaudación igual más empleo más capacidad de consumo más actividad económica Alejandro somos 50 va 45 o 46 millones de personas y hay 10 11 que pagan impuestos o sea está imposible está imposible o sea si no generamos más puestos de trabajo y si más gente no se formaliza si eliminamos el trabajo negro nunca nunca van a dar los números o sea y con un costo del estado tan 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 pero tan abusivo o sea es como decir che tengo un elefante de la mochila o sea está imposible caminar así exactamente porque acá el planteo no es que solo hay 11 personas solo hay 11 millones que pagan el planteo es que no haces nada para que haya otros 11 que puedan pagar por eso no pasa nada dentro de nuevo emitimos más nos endeudamos más más inflación más pobreza claro o subís malos impuestos o como ahora subís tres veces los despidos y tú vas a creer que la gente va a contratar a alguien más con eso les da terror es una cosa básica o sea por momentos te digo la verdad que uno dice pero estos políticos no pisan la tierra hace 2000 años viejo ¿cómo van a tomar una situación así en este momento? en este programa nunca nunca hablo nada de política coyuntura pero hay algo que es muy personal porque esto es management empresarial pero hay políticos que digamos tienen poder en las decisiones y tres generaciones han vivido el Estado o sea nunca supieron lo que es trabajar en un lugar no digo que no trabajen en el Estado pero sus padres él sus padres y sus abuelos han vivido el Estado y nunca contrataron a una persona nunca pagaron un sueldo nunca tuvieron un problema nunca tuvieron una contingencia yo la verdad que la gente me sorprende que no haya uno que vos decís che a ver si alguien piensa realmente como decís vos de embarrarse un poco y entender cómo es la la verdadera generación de empleo y cómo es la realidad de un empresario prime pero lo que pasa es que el problema no es el ejemplo que está dando realmente es todo el conjunto todo el arco político vos ha pasado lo mismo en los últimos 40 años nada ha cambiado en los últimos 40 años vos dices el arco político que pierde la conexión con las necesidades con la problemática la pierde absolutamente entonces bueno nuestro trabajo como hoy como empresarios como miembro de Monapi es llamar la atención sobre este tema y ponerle el foco también en este tema o sea a nosotros a nosotros nos mueve yo hablo con empresarios de todo el país Monapi está formado como dije empresarios de todo el territorio nacional y créeme que hay un compromiso con cada región con cada lugar con la sociedad en eso con la gente que no tiene laburo vos pensás que en los pueblos chicos toda esa gente que está sin laburo es un tipo conocido por ahí fueron al colegio con los empresarios o con el hijo con el amigo con el sobrino y lo conocen de chiquito entonces acá este empresariado pyme no solamente tiene el potencial por las empresas sino que tiene el compromiso de resolver esas cosas y de ahí que estamos diciendo esto che señores políticos acá hay caminos para resolver estas cosas vos no podés seguir tomando la misma decisión por el mismo camino y ahí déjame entrar en un tema que me parece importante es el sindicalismo yo acá tengo más claro que acá la cuña va a estar en la diferencia entre el sindicalismo público y el sindicalismo privado porque el sindicalismo público son dinosaurios intocables bueno ya dejalos no importa pero el sindicalismo privado no entiendo la actitud se caen a pedazos cada vez tiene menos afiliación ¿qué van a hacer? ¿cuándo van a reaccionar? que nosotros somos los socios que van a generar más afiliados pero que tenemos que conseguir condiciones para que para que para que tomar empleo sea atractivo no podemos tomar vos pretender que uno tome empleo con una situación aterradora no tiene racionalidad esto no aparte si te estás fundiendo vos te estás fundiendo como empresario tenés prohibición de despido doble triple indemnización cuádruple quíntuple todas las aparecen las vacunas ya dentro de poquito va a aparecer el calendario de vacunación la quíntuple la sextuple la doble bueno entonces digo esto es ridículo por decir che cuando hundimos el barco del empresario que está en este mar turbulento me tocó escribir en Clarín Pime hace dos meses más o menos y bueno somos los empresarios los que estamos en el en el mar turbulento manejando el barco el timón y bueno los que tenemos la responsabilidad tenemos que llegar con la tripulación sana y salva y con el barco con la menor cantidad de agujeros posible que todos nuestros colaboradores están tapando los agujeros con las manos porque si llego al puerto con toda la tripulación sana y salva y con la menor cantidad de agua posible es que no se me hundió el barco pero ¿qué pasa? si me hundís el barco nos vamos todos juntos no es que alguno tiene que quedar en el camino lamentablemente en el bote salvadida bueno o en una balsita acá nos ahogamos todos entonces ¿por qué llevar al empresario Pime a que pone su patrimonio su vida su todo a que se ahogue con toda la tripulación eso es lo que no entiendo tampoco exactamente y vos traes a colación el ejemplo del juicio de la industria del juicio de la industria del juicio hoy con un juicio porque ya ni siquiera alcanza con que vos derogues la doble indemnización hay que derogar la ley del fin del contrato de trabajo hay que buscar una manera que no sea aterradora y que funda las compañías hoy no tiene hoy los los juzgados laborales están totalmente contaminados totalmente contaminados entonces vos no tenés ninguna garantía como empresario ese problema se va a reflejar sobre el empleo eso se va a reflejar sobre el empleo no puede ser cuántas pymes se han fundido por un juicio laboral entonces por un juicio laboral pierden pierden el trabajo cinco personas siete diez o veinte no tiene no tiene ninguna relación ni proporción este el despido con la condena con la sanción no no y el generador de empleo que es el dueño de la pyme o los socios o los dueños de la pyme terminan hundidos sin propiedad sin casa alguno con todo embargado embargado mal del corazón hecho pomada de la salud o sea y eso es es propio de esta generación dirigencial que de tantos años que venimos arrastrando que no no ven al empresario como un aliado como un socio estratégico ahí está entonces nosotros decimos pero tú qué querés señor político y hablo de todos porque el último gobierno fue tan nefasto como los anteriores qué querés seguir así si venimos caminando hacia acrecentando la pobreza hace cuarenta años hace cuarenta años Argentina tenía tres por ciento de pobreza hoy tiene más de cuarenta sabemos que tiene más de cuarenta y dónde vamos a parar entonces ahora hay que cambiar algo nosotros estamos ofreciendo una mirada diferente que se completa por último y ahora llego entonces una mirada diferente donde el centro de la economía es el universo pino el centro de la economía lo repito porque no me da miedo digo yo pongo el foco en el centro de la economía lo cual no significa que todo lo otro es malo no señor son nuestros mejores socios tanto el Estado como las grandes compañías son los mejores socios el Estado genera consumo las grandes compañías generan son los grandes clientes y los grandes proveedores son nuestros socios que quede claro ahora yo estoy diciendo si pones el foco en esta economía que te genera el cuarenta y dos por ciento del PBI el setenta por ciento del empleo y tiene un apalancamiento por peso de veintiséis veces que sean diez veces ahí tenés la solución cuando vos tenés un país que está pobre entonces ¿cómo resolvés esto? entonces ahí nosotros planteamos estos cinco problemas que te dije recién más el sexto que es que de ahora en adelante nosotros queremos exigir que los gobiernos tengan probada experiencia PYME en sus equipos de funcionarios y especialmente en la parte económica tienen que tener PYME de probada experiencia porque si vos no tenés la vivencia de las PYME con la combinación de escasez con urgencia si no entendés esa problemática no resolvés nada que es lo que pasa siempre aparece un ministro y dice tira una línea de crédito aparece otro te cierra los mercados aparece otro te los abre exactamente nadie sigue cómo llega eso al final abajo de todo nadie entiende si después el sistema financiero con las garantías te boicotea todo porque no tiene la vivencia ¿por qué? porque nunca le embargaron la casa porque nunca salió corriendo a cubrir un cheque desesperado a ver qué vendía a reventar cobranzas al 120% que es lo que me tocó hacer todos los últimos 3 años para pagar quincenas o para pagar impuestos o para pagar impuestos lo que sea es lo mismo vos tenés que pagarlo igual entonces yo digo tiene que haber funcionarios de probada y de esto lo puedo decir de probada experiencia o vivencia PYME para que para que traduzcan las intenciones a cosas concretas entonces nosotros estamos trabajando hoy y pensando para cambiar esta mirada de la economía una nueva ley nacional PYME ¿por qué te digo Juan? porque nos fuimos nos pusimos a investigar las leyes PYME que hay y son una vergüenza son cuatro leyes amontonadas entre sí que hacen referencia circular una a la otra y la otra a la otra con textos largos acordate vos artículos largos incomprensibles redacción confusa entonces ¿qué hacen las PYME? ni lo miran entonces en este caso ¿viste que nosotros decimos echa la ley echa la regla echa la trampa? bueno la trampa en la ley porque no va nadie a acogerse a eso son muy pocos porque no se entiende ni nada entonces nosotros estamos diciendo bueno se acabó acá hay que hacer una nueva ley nacional PYME que cada artículo tenga dos renglones dos renglones y que analice todo y que con la gente prueba como corresponde y que tengan experiencia basta en el mundo PYME y que sean experimentados dentro de lo económico lo financiero y listo o sea nosotros pero nosotros completamos obviamente el prolegómeno de nuestra ley es que el universo PYME está dispuesto a resolver el problema del empleo y la pobreza en Argentina tomando empleo nosotros nos comprometemos eso es lo que estamos hablando entre los empleados nos comprometemos a tomar empleo pero en otras condiciones dame condiciones dame financiamiento dame financiamiento bajame la carga tributaria a unos puntos y bajame las cargas hace poco La Habana presentó su plan y nosotros estamos totalmente de acuerdo el stock actual de empleados sigue con las cargas sociales actuales el stock nuevo a cero claro o a 10% donde se incluya un seguro de desempleo no más y una convergencia entre 3 años de todos esos 2 grupos al 30% o al 25% y hacer los números y hacer los números claro ecualizar ahí ecualizar los gastos porque vos vas a bajar nosotros hemos hecho estudios a fondo si vos bajás 2 millones de empleos 2 millones de planes y lo pasás a empleo y más el ahorro que tenés más la mayor recaudación por mayor poder adquisitivo y formalización del empleo y la economía vos tenés superávit en mensaje anual no perdés plata si a eso lo combinás con el desendeudamiento de las pymes o el financiamiento barato acá no hay nadie ha estudiado nada Juan te digo la verdad no 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 por eso te digo son manotazos que meten algunos les sirve para un par de empresarios de su círculo y se terminó esto y viene otro gobierno hace lo mismo y el otro hace lo mismo o sea cada gobierno hace lo mismo no importa quién todos hacen lo mismo te pido viste el tiempo ha volado te pido por favor decime cómo los empresarios que nos escuchen acceden a Monapi te agradezco Juan nosotros tenemos una página que es www.monapi.com.ar ahí pueden subir van a ver toda la información que hemos publicado todo lo que estoy diciendo está todo ahí y también está nos pueden mandar un mail para adherirse al movimiento y también si quieren formar parte de las mesas representantes en todo el país donde armamos grupos y transmitimos toda esta información entre nosotros y vamos lo que estamos haciendo hoy Juan es que todos los empresarios de las mesas nuestras referentes están saliendo a hablar a los medios saliendo a hablar y explicar qué hace la PYME en Argentina porque al final explicando todo esto claro exactamente así que vamos vamos con todas las PYME los emprendedores todos sumen a Monapi averigüen y saquen la info de ahí porque esta es la única forma entre todos vamos a sacar delante del país y a nosotros mismos así que bueno te agradezco muchísimo Ale Bestani presidente de Alimentos Inca y de Monapi Movimiento Nacional PYME a que les pido que por favor se sumen y participen te agradezco el corazón y que tengas tu confianza que Argentina la sacamos de este camino de frustración y pobreza con el trabajo en profundidad sobre las PYME un abrazo Juan y gracias por todo tu trabajo y promoción por favor por favor muchísimas gracias a vos muy buenas tardes nuevamente Alejandro Bestani con nosotros vamos a la tanda Martín Javi enseguida volvemos con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Un día para meterme en el mundo de la belleza porque todos tenemos algo de coquetos hombres, mujeres no importa quien sea siempre queremos vernos un poco mejor por eso me cuentan acaba de llegar al país Authentic Beauty Concept que fue creada por un conjunto de expertos peluqueros me cuentan ojo ese dato está pero muy pero muy interesante por lo que me contaron esta nueva marca utiliza fórmulas de cuidado y acabados veganas y creadas mediante una filosofía libre de importante esto sulfatos para venos siliconas aceites minerales y colorantes artificiales bueno para que lo vayan sabiendo Authentic Beauty Concept es una nueva marca que va a permitir al peluquero crear un ambiente en un salón diferente premium es un producto nuevo para ellos y para que por supuesto vos puedas mejorarte y verte un poquito mejor humintdigital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en humintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicio de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-2583 sssalud.gov.ar RNNMP 1336 el mejor gimnasio te espera ONFIS es de primera en ONFIS vamos a cuidarte en ONFIS venimos a encontrarte podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando generadores tv en el ahí se escucha bien buenas tardes volvimos ya que yo estoy escuchado estoy sin audio no sé qué pasó bueno se escucha bien perfecto muy buenas pero buenísimas tardes te agradezco la verdad que nos has esperado mario bullosa coordinador de talento de enseñar por argentina que tal buenas tardes bueno buenas tardes joven a vos y a todo equipo no hay nada que disculpar muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar participando con en este programa y ahí no sé tuvimos problemas técnicos hay alguien se congeló ahí estoy vos me escuchás mario perfecto bueno bueno me parece que era yo bueno primero gracias otra vez mario y quería preguntarte obviamente para que a todos los oyentes que nos digan bien contaros de enseñar por argentina antes de pasar a la convocatoria nacional que están haciendo sí por supuesto bueno enseñar por argentina es una ong laica y apartidaria que desde que comenzó a trabajar en 2010 busca nos impulsa el objetivo de que cada persona en argentina pueda acceder a una educación de calidad que valore su identidad y potencia el desarrollo de sus capacidades no para que las personas puedan tomar riendas y ser protagonistas de su propia vida y también poder ser agente de cambio dentro de las comunidades en las que ellos viven y bueno un poco eso es la misión y los valores que tiene la organización y la fundación que hay vuestras a cargo de coordinar una gran convocatoria y selección de profesionales que esto es lo apasionante que te ha tocado porque ese a nivel creo que es a nivel nacional no si nosotros en el programa el programa de liderazgo social educativo que es la convocatoria que tenemos abierta desde hace un mes hasta finalizado este año convoca a profesionales de todas las carreras y docentes en ejercicio de todas las asignaturas a que quieran sumarse a la misión de enseñar por argentina a través de este programa de trabajo social y educativo este programa es una propuesta en la que los profesionales y docentes se involucran en comunidades educativas con las en las que trabaja enseñar por argentina dictando clases e instituciones de educación formal y no formal y acompañar esas trayectorias educativas de los estudiantes que a las que ellos son los protagonistas no de sus trayectorias y bueno un poco es la trayectoria esa es la convocatoria que hoy estamos contando que estamos difundiendo en aquellos que estén interesados en participar de esta convocatoria pueden hacerlo ingresando a la página web de la fundación que es triple doble punto encenar por argentina punto org allí tienen un botón que dice postulate y bueno pueden cargar sus datos y ahí a partir de ahí nosotros empezamos a tomar contacto con estas personas que están interesadas en participar para 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 bueno para contarles un poco mejor de qué trata la propuesta en cuál es el compromiso del programa del programa de liderazgo social educativo es un programa que tiene una duración de dos años durante esos dos años reciben formación y capacitación y acompañamiento para acompañar estas comunidades educativas y y también al mismo tiempo bueno ellos conforman parte de este movimiento en un movimiento de profesionales convocados para trabajar por y para la educación hoy por hoy en enseñar por argentina ya han pasado más de 250 profesionales que ha hecho este programa y actualmente son forma parte de esta red de profesionales que se llaman la red alumno claro que está esta red alumno es primero debe ser un honor para todos los que participan y también más independientemente de la página que dijiste tienen un mail quiero ser pexa arroba en cena por argentina punto org que también es un mail que teníamos ahí está bueno como para que o se mete en la página o tiene en el mail está está muy bueno porque creo que pertenecer a esta red y colaborar en esto lo que es educación primaria y media y la verdad que es es un movimiento más que más que interesante y la verdad que cuando es una organización una ORG que que una que está trabajando desinteresadamente para justamente que las personas que son vulnerables los más vulnerables puedan tener educación de calidad es un es un súper loable el propósito y la misión de ustedes así que de felicitaciones y de bueno les agradezco por lo que por lo que están haciendo y cuenten con este espacio obviamente para novedades o si quieren repetir la convocatoria o si de repente tienen material para enviarnos y tienen que nos difundamos o sea nosotros estamos ya nos pasó con otras entidades que se dedican a la educación y que están en los programas de capacitación de primeros empleos lo que fuere que nos gusta colaborar siempre así que bueno contá con nosotros y yo les agradezco que nos elijan como medio para estar charlando con esto Mario muchas gracias a ustedes creo que este año ha sido un año complejo lleno de desafíos y creo que poder renovar el compromiso con la educación y con los estudiantes es este programa me parece que es fabuloso para para poder acercar y hacer algo por la educación de nuestro país y más bueno como aclarando un poquito el programa para el año que viene está focalizado al menos por el momento la convocatoria está abierto para programa para que para la zona de buenos aires y cava digamos ahí también estamos trabajando en salta y en neuquén y bueno siempre estamos como teniendo como muchas ganas de poder difundir y ampliar a otras regiones este programa así que en nuestras redes sociales estamos en youtube en instagram siempre tenemos algunos encuentros con alumni o pexas pexas son los profesionales profesionales enseñar para argentina que están haciendo el programa y también referentes de referentes relacionados con educación así que los invito también a a parte de nuestros canales y redes sociales por sumarse al compromiso y sumarse al compromiso que esto es un liderazgo programa de liderazgo social educativo la verdad es un honor y tenerte acá te agradezco muchísimo como te digo más como me gusta decir el tiempo es tirano y se nos ha volado pero bueno muchísimas gracias por estar con nosotros mario bullosa es coordinador de talento de enseñar por argentina así que lo buscan en las redes lo buscan en una web o en el mail que le declaramos después lo vamos a poner nuestras redes también nuevamente así que muchísimas gracias por compartir la tarde con nosotros un gran abrazo y ya te digo contá con nosotros para difundir nuevos nuevos logros o convocatorios muchísimas gracias mario muchas gracias a ustedes por favor igual como les digo les agradezco a todos por acompañarnos gracias marie jaz y sofri como siempre tincho de stefan la producción javi en operación y coordinación así que muchísimas gracias a osmar vaso y nos vemos si nos escuchamos la semana que viene de 16 a 17 generadores tv y no se pierdan el vivo de este jueves con con sebastián tagle director del club de corredores el liquid in life que vamos a tener a las 16 horas así que los espero todos en juan sosa fernández o en youtube también en juan sosa fernández cualquiera de los dos se pueden meter y lo van a ver en vivo y pueden preguntar en vivo nos vemos y nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias ahora tenés más herramientas para tomar decisiones generadores tv sabemos lo que tu empresa necesita nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas buena semana desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios